¡Suscríbete al canal! ¿Tienes un poco a la victoria o...? No, en vivo no. ¿No tanto? No, no tengo tres torneos nada más y con la cantidad que jugué no es tanto. Claro. O sea, no me acostumbro mucho. Pero has tenido tres torneos importantes, ¿no? Second Chance, que tengo acá anotado en el 2011. Sí, sí. Mar del Plata. Mar del Plata, el Poker City, exacto, en 2013. Y bueno, este. Y este, que fue uno de los mayores torneos. Hay que contarle a la gente que, cuando estuvimos hablando con Julio Cosentino, la Summer Cup realmente está teniendo una convocatoria súper importante, que no tiene nada que envidiarle, digamos, una Master Cup, porque estamos hablando de 293 jugadores. Sí, sí, casi 300. La verdad. Tremendo. ¿Cómo lo viviste? Y la verdad, el torneo fue muy raro porque, o sea, apenas me senté a la media hora, había perdido el stack, casi a un 50%, no me salía nada. Mirá. Bueno, después encontré una mano afortunada que pude recuperar el stack inicial y ahí empecé a escalar y pasé al día 2 con quinto en la general con 105.000 puntos, algo así. Y bueno, el segundo día se me puso muy difícil porque, ya te digo, tuve una mesa muy complicada con jugadores, bueno, tipo Lucho, tuve una izquierda, o sea, también perdí el stack al 40% y después los volví a recuperar. Pude hacer muchas fichas en la burbuja y a la mesa final entré con 3 average, no sé, 1.400.000 fichas. Y tuviste dolores de cabeza, me decías, con una mesa complicada. Muchos fichas. ¿De quién me hablabas? Y me sentaron a Lucho, a mi izquierda, justo, también bastante stackeado. Mirá. También, no sé, de cara los tengo, para no te sé decir el nombre ahora, también chicos que eran muy buenos. Claro. Y bueno, por suerte, tuve suerte y pude salir. Digamos, la experiencia del primer día, teniendo en cuenta que perdiste media stack en media hora, ¿tiene que ver un poco con el juego online a llevarlo al vivo? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Eso es lo que a veces me critico, que me paso una agresividad y no entiendo que los primeros niveles quizás no deberían ser tan agresivos, a mi entender. Claro. Y bueno, trato el... ¿Es difícil cambiar el chip? Digo, porque uno quizás, me imagino que tu cabeza va al online. Claro, sí, sí, es muy difícil. No levelearse y esas cosas es muy complicado sabiendo que uno que juega online se siente con... no sé si es así, pero al menos yo con un poco más de ventaja por haber jugado 10.000 torneos que un jugador era amateur, entonces vos querés levelearte constantemente y a veces te sale mal. Me imagino que también debe cambiar muchísimo el nivel, ¿no? No, eso seguro. Eso no, no, no. Seguro, estás jugando online con los mejores del mundo acá, estás jugando con... Personas que pagan a entrar y se sientan. Exacto, y se sientan a jugar. Y con respecto al online, ¿cuánto hace que jugás? Digamos, para... Después vamos a volver, obviamente, a lo que es la mesa final y consagrar... Y online, ya te digo, empecé jugando 2010 en una página en pesos, Planeta Poker, Cash. Malísimo era un fish, perdedor, perdía, perdía y perdía. No, todas. Nunca pude agarrarle la mano. Bueno, y perdía y perdía. Después deposité en Pobre Stars unos 50 dólares y me acuerdo, me jugué un Hiperturbo, 82 dólares. Después lo clasifiqué, algo así, y lo gané. Y ahí te quedaste con la victoria. En mi quedé con la victoria, a la semana me peleé, bustié. ¿Te peleaste en las que ganaste un torneo? Me gané 4.000 dólares, algo así, una semana. Torneo de 215 dólares, jugá, viste, nada que ver. Y bueno, perdí. No me acuerdo cuándo fue que realmente pude acomodarme y empezar a... ¿Y cómo llega el póker? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo llega el póker? Porque decías que antes estudiabas y demás, ahora que... Claro, no, nosotros nos juntábamos a llamar y a jugar, a jugar el truco. Ajá. También por plata. Y bueno, un día un innovador, traje un pichero de póker. Un paracaidista con el póker, ¿no? Claro, cayó un innovador y nada, yo póker cero. Pensaba que era como el ajedrez, no tengo idea. Y nada, explicó las reglas. Las reglas estaban mal. Claro. Las básicas, básicas. A veces. A veces. Bueno, jugamos un torneo y lo terminé ganando entre nosotros. Entonces ahí dije, traté de lo que sea a cartas, me gusta. Claro. Y cómo fue después el camino, ¿no? Porque me decías, no recuerdo cuándo fue que empecé, pero digo, en un momento sí empezaste a despegar. Yo estuve acá en Buenos Aires y estaba enterado por internet que en el casino Puerto Madero se jugaba cash y torneos. Y bueno, fui a jugar cash, 5-10 me acuerdo, y también el primer día me fue bien, el segundo también. Y con eso decidí pagarme la entrada un second chance. Arriesgá. Bueno, y lo gané. Y lo gané, y lo gané. De punta a punta. No, pero no sé cómo, pero bueno. ¿Y a qué se lo atribuís eso? Y a la suerte 100%. Mirá. Sí, porque no me consideraba bueno en ese momento, no sabía nada. ¿Y lo de la 3K? ¿A qué se lo atribuís? No, bueno, eso es un poco más de habilidad. Calculo, espero. No fue tanta suerte por el primero. No, no, no. Yo después, yo no. Y si hubieses jugado, digamos, con el conocimiento que tenés ahora y la habilidad que tenés ahora, hubieses jugado ese second chance. No lo ganaba. ¿No lo ganabas? No lo ganaba porque... Por ejemplo, ahora vos te sentás una mesa y decís, uy, me pusieron a este, tengo este acá. En ese momento yo no conocía nadie. Claro. A mí eran todos malos, yo era bueno ir al revés. Claro. Y no sé, lo que era un tribet, nada raro. Mirá. Las clavaba y las clavaba. Y así fue que te quedaste con el torneo. Y online, ¿qué jugás? Porque sabemos que sos regular. Sí, sí, regular de torneos. Bien. Solo torneos. Depende, a veces juego micro, high, medium. ¿Y se puede vivir de eso? ¿Se puede vivir de torneo? Siempre charlamos y que es muy complejo quizás. Y la varianza es grande, pero yo creo que sí se puede vivir de torneo. Porque hay, digamos, de todos los grandes jugadores que conocemos, de Agustillo, Peluca, ¿no? Que son los grandes. Bueno, Damián, obviamente, pero que quizás sí están abocados 100% a lo que es los torneos. Pero después siempre, con la mayoría de los jugadores que nosotros charlamos, siempre lo tienen que complementar con lo que es el cash. El cash para mí es muy difícil. Yo lo intenté, pero no me creo capaz y es tener mucha disciplina. Muy jodido. ¿Y cómo son? Sí. Torneos se me hacen más fácil. ¿Y cómo son las sesiones tuyas? Las sesiones son, depende, por ejemplo, ahora es un mes que no juego. Pero como hay veces que estoy un mes jugando a las 24 horas, depende cómo me agarre. Como no me considero muy obsesivo con el póker, ni tampoco... Claro, pero ¿tiene que ver con los resultados que fuiste obteniendo? En el vivo. Me enganché, por ejemplo, tuve un cuarto puesto en el cap, ahora en diciembre. Me enganché con lo que es el póker en vivo y me quería volcar más a jugar en vivo, viajar, cargar un póker online. Y crees que es, porque digamos, en el online sabemos que en un día podés jugar mil torneos, ¿no? Y podés bustear, podés volver a todo el tiempo. O sea, en vivo lamentablemente no. ¿Crees que es posible hacer lo mismo que hacés en online, pero en vivo? ¿A qué te referís? A vivir de los torneos en vivo. Digo, en algún momento, yo creo que acá... No, 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 ahí no. Yo lo hago más como recreación. Claro. Yo la fuente de ingresos es internet. Sí, es internet. No, sin compararlo. En internet, un domingo tenés un torneo de 11 dólares y el primero nos lleva 30 mil dólares. Claro. O sea, y esas cosas, podés jugar 20 torneos a la vez. Claro. ¿Y sirve el software para jugar a torneos? Yo no uso. Dicen que sí. Dicen que sí. ¿Y nunca innovaste? Nunca... No, no. Por ejemplo, el otro día estaba en un Skype con Damián Salas y él me decía que estoy dando mucha desventaja en no usar software, pero... Total. No, qué sé yo. Y digo, me imagino que las charlas con Damián deben ser como hablar con un gurú, ¿no? Claro, no hablo mucho, pero cada vez que... No, pero digo, claro, pero ¿te lo replanteás? Sí, 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 es más, este año, ahora cuando vuelvo a jugar online, quisiera empezar con algún soft y... Claro. Porque en algún momento, bueno, tuvimos la oportunidad de que el primer invitado de este año y el último del año pasado sea Damián. Charlábamos, obviamente, cómo ve lo que es el póker online y lo que nos dice, no sé que opinás vos, es que la vara de la media cada vez está más alta. Seguro. Y como que en algún momento hasta los fiches van a ser buenos. Seguro, eso es lo que pasa, sí, sí, sí. Igual él tiene muchos más años antes que yo, bueno, online, yo empecé. Exacto, sí, sí, sí. Pero cada vez es más difícil, eso seguro. Y cómo es posible sacarle ventaja, o sea, cómo vos lo haces si no tenés, digamos, si no tenés el software, sos regular, pero sos de hacer anotaciones. Sí, 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 muchas notas, tengo muchas notas tomadas de los jugadores y creo que... Que sí, que si no notás qué es lo que pasa, el otro día te olvidás y das muchas desventajas. Claro. Bueno, hay que tener en cuenta que, y te lo dije fuera del aire, lo hago público, que estás en boca de muchos como gran jugador. No sé qué es lo que te pasa a vos ante esto, ¿no? A mí la verdad que sí, me da orgullo, pero tampoco me creo... No, no, claro, no creérsela, pero me imagino que... Es lindo saber. Después vamos a hablar sobre esto porque, bueno, también tenemos alguna que otra declaración de Ariel Mantel y demás, pero bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a la pausa, Rodrigo, ya volvemos con más Pokeres por Radio. Próximo bloque vamos a continuar hablando, obviamente, sobre los triunfos en Madero, sobre el póker online y también de esto que se siente que, bueno, todas las diferentes cosas que han dicho algunos jugadores lo han hecho público, claro. Pausa y ya va. ¡Gracias!